Hola amigos de la revista Q, estamos aquí en el stand de Viruba, adivinen quién me acompaña aquí. Hola, ¿qué tal amigos? Julio Beltrán por acá, contento. Bueno Julio, cuéntanos qué estás haciendo aquí. Pues mira, estamos en Expo Sport Fitness, la verdad está padrísimo, hay muchísima gente, muy buena respuesta. Y lo más importante es que en esta ocasión soy el conductor oficial de la Expo. Estamos llevando lo que es motivación completa a cada uno de los stands. Vamos a llevar dos eventos, uno que es el del fashion, que es donde todos los expositores pueden presentar sus mejores prendas. Y el día de mañana, para que se lancen todos para acá, al World Trade Center, vamos a estar llevando a cabo el evento del concurso La Modelo Fitness, El Modelo Fitness. Están buscando una imagen, una marca, alguien que represente bien lo que es esta Expo. Y fíjate que hay muy buenas propuestas, yo creo que sí se va a lograr el shooting. Yo creo que tú deberías de haber competido. Ay no, hazme la buena. Bueno, Julio, pues invítalos a todos para que vengan aquí a la Expo Sport. Claro que sí amigos, yo los invito a que vengan al World Trade Center, este 30 que es el día de hoy, 31 mañana, aquí a Expo Sport Fitness. Está padrísimo porque hay 130 marcas, 110 me parece, y todos traen de lo mejor. Están aventando premios, complementos, proteínas, muchísimas cosas. Y sobre todo que es el lugar en donde nos vemos sin estar como depletados de la competencia, que siempre estamos como ya muy cansados. Entonces yo los invito a que vengan. Y si no, pues síganos en redes sociales para estar bien, bien informados de cada uno de los eventos en los que estamos participando. El mío es en mi Facebook, Julio Beltrán Herrador, y en mi Instagram estoy como arroba I am Julio Beltrán. Espero que ahí los etiqueten aquí abajito, y si no, pues con la revista que hubo, que está crece y crece, y está maravilloso. Cada uno de los reportajes me encanta. Pues bueno amigos, ya lo escucharon, vengan y conocen a Julio, es el mejor conductor fitness de todo México. De verdad, te admiro muchísimo, y para mí es un placer hoy entrevistarte a ti. Ahora me tocó a mí, muchequita, muchísimas gracias, y estamos aquí con todo el ánimo, todo el punch, y yo, pues completamente ahorrado de estar entrevistado por ti. Ay, muchísimas gracias. Gracias mamita, dárame un beso. Eso, para que todos mueran de la envidia. Eso. Eso.